4 kilos vas a engordar esta Navidad. Quédate que te cuento cómo evitarlo. Hola a todos y feliz Navidad. Vengo a contaros por qué vamos a engordar todos esos kilos que no queremos engordar estas Navidades y por supuesto, pues haz lo contrario para evitarlo. ¿Qué guapa? ¿Os gusta mi gorro? Me lo he puesto porque es Navidad. Estamos a 4 de diciembre, voy a sacar mi rotulador rojo para ir marcando aquí todo lo que va a pasar este mes. Pero te voy a hacer una pregunta. Desde el mes de octubre más o menos, que los polvorones, turrones y demás luces navideños están en el supermercado. ¿Cuántos te has comido? Ya lo has empezado también el mes, ¿eh? Bien, dicho esto, ¿qué festivos tenemos? Sabemos que el día 25 es Navidad. Yo creo que todo el mundo celebra Navidad. Hay quien también celebra Nochebuena, que es el 24. La canción de Nochebuena no me la sé porque no sé ni si hay alguna. Según donde vivas, también celebras el 26, que es San Esteban. Por cierto, todos los Esteban, felicidades. Así que esta semana la tenéis completita. A diferencia de esta. Aunque, ¿qué pasa? Pasa que probablemente, si esto es viernes y esto es sábado, o viernes o sábado, tengáis la cena de empresa, la cena de amigos, la cena de antiguos amigos de instituto... Alguna cena o alguna comida hay por aquí, ¿vale? Vamos a poner cena, comida, ¿vale? Para que sea uno o si es la otra. ¿Qué más? Bueno, estos días todavía mucha gente trabaja. Aquí ya empezamos con esas comidas, compromisos, historias varias. Bueno, no pasa nada. Ah, aquí por cierto, voy a sacar el rotulador verde porque así lo uso. Es la lotería. ¿Habéis comprado vuestros boletos? Echa un décimo porque a lo mejor te retira. Aunque esto no tiene nada que ver con lo que va a pasar estas Navidades, tenemos que el 2021 ahí tenemos un compromiso seguro. Entonces, vamos a ir a la semana previa. O bueno, no, vamos a irnos al 31. El 31 es Nochevieja. Menos mal que Nochevieja se celebra con uvas y no con otro tipo de dulce porque si no ya sería... Bueno, entonces, Nochevieja. Y aunque esto no pertenece al mes de diciembre, vamos a poner aquí Año Nuevo. Nos ha salido una sonrisilla, es que está ahí de resaca y no os cuenta. Entonces, hemos visto que tenemos Año Nuevo Nochevieja y hemos remontado a la semana concentrada de festivos. Hemos ido un poco más antes y nos hemos venido a las comidas, cenas de compromisos varios. Y vamos a la semana previa, esta que es la Semana de Nuevo. Esta semana parece que está bastante controlada, ¿no? Porque vemos que no hay mucha cosa. Sí, seguro. Pero también es cierto que tienes que comprar los regalos de Navidad. Y probablemente, si no vas 21-22, pues te lo tienes súper ocupado viendo el sorteo de Navidad. ¡Ay, estoy esperando! ¡21.978! ¡21.978! ¡A mí! ¡Perdón! Y con esa comida de amigos o trabajo, irás el 14-15, ¿vale? ¿Qué pasa? Que dices, yo dedico un día a comprar regalos y ya me olvido. Olvido completamente y está todo hecho. Por lo tanto, te pasas desde las 10 de la mañana que abren hasta las 6-7 de la tarde. Pues ya comemos en el centro comercial, ¿vale? Así que tenemos aquí otra comida fuera de casa, si no es que el domingo acabas de hacer las compras. Estos dos días, entre compras de Navidad y salidas al centro comercial, acabas comiendo fuera. Por cierto, todos los que trabajáis en domingo, a usted me apoyo y no voy a ir a comprar el domingo, porque yo he trabajado como vosotros y es duro. Vale, entonces, vamos pues a esta semana que decimos, hoy no pasa nada, pero mañana, claro, mañana ya empieza la juerga. Porque el día 6 es festivo. El día 6, por cierto, y el día 8. Que dices, bueno María, pero el día 8 es domingo y va a ser fiesta igual. No, porque mucha gente ha trasladado ese festivo a el día 9. Y por lo tanto, el día 9 también tiene fiesta. Así que, aquí harán un puentecito la más de chulo. Y mañana ya nos iremos de juernes, que se dice, porque el día 6 es festivo. El 7 hago puente, el 8 lo traslado el lunes y también tengo fiesta. Así que si echáis un vistazo al calendario completo, yo veo bastantes días en rojo. Y de hecho, me he dejado 3 días más, porque día 27, día 28 y día 29, acabamos las sobras del día 24, 25, 26. Así que vamos a contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Es que no he acabado, porque aquí también hay. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 días del mes de diciembre, en que vais a estar comiendo fuera, más cantidad o de peor calidad. Más dulces, más alcohol... Es decir, hay más días que... Más, más... Te pasas comiendo mal, que días que comes bien. Entonces, si coges 4 kilos, da gracias que solo han sido 4 y que no te has puesto en 5 o 7. Porque con todos los excesos que tenemos, es lo más normal. ¿Ahora qué pasa? Y ahora que sabes todo esto, vamos a ver cómo evitarlo. Por ejemplo, si mañana sales, pues en lugar de tomarte una cerveza, elige un refresco saludable. En el puente, es verdad que tenemos 4 días, pues podemos aprovechar para descansar. Si podemos salir a comer y a cenar, por supuesto, pero podemos ir a ciertos restaurantes en lugar de a ciertos otros. Es decir, podemos ir a tomarnos un menú en lugar de ir a un restaurante de comida rápida. Si seguimos avanzando, por ejemplo, el fin de semana que hacemos las compras y que ya de paso comemos en el centro comercial, podemos planificar un poquito esas compras, llevar una lista de todos los regalos que tenemos que comprar. Con eso, conseguiremos hacer las compras en menos tiempo y quizá podamos incluso ir a comer a casa. Si seguimos avanzando en la cena o comida de empresa o de amigos y demás, pues sí, es probable que te tomes una copa de vino, pero no es lo mismo beberte una botella de vino que beberte una copa de vino, ¿no? Si tú tienes tu copa de vino y al lado tienes una copa de agua, vas alternando y pues bebes la mitad de vino que beberías si no tuvieras ese agua. Después, celebra la botella de Navidad saltando y cantando. Si es que te toca, por supuesto, si te toca, abre la botella de cava, bañate en él y bébetela si hace falta. Y ahora sí, estos son los días en que realmente tenemos esa fiesta a celebrar. No obstante, también tengo algún consejito para que no sea tan excesivo. ¿Qué ocurre en estos días? Normalmente la ración es triple. No sé por qué nuestros familiares se empeñan en ponernos tres veces la ración que nos tocaría. Pide tu ración, intenta que se ajuste lo máximo. Si es una celebración en que va a haber una cena, merienda fuerte para llegar saciado. De esa manera será mucho más fácil evitar la tentación de todos esos aperitivos. Si es una comida, hazla media mañana, ¿vale? No tengas el pensamiento contradictorio de, como sé que voy a hacer un exceso, me salto la ingesta previa. No, es mucho mejor hacerla y llegar saciado. Del mismo modo que la ingesta contraria, si es comida una la cena y si es cena la comida, hazla de forma ligera. El día de Nochebuena no te comas un cocido madrileño para comer. Comete algo ligerito, una crema de verduras, un salteado. Las sobras. ¿Cómo podemos gestionar estos tres días de sobras? Pues planificando. Si somos ocho invitados, diez o doce, necesitamos equis raciones de comida, equis raciones de dulce. No compres en exceso, compra la cantidad necesaria. Otra cosa que os animo a que hagáis es repartir los dulces entre la familia. Es decir, si el día 24 se hace en tu casa, el día 25 en casa de tu tía y el día 26 en casa de tu abuela, entonces los dulces del 24, pásalos al 25 y pásalos al 26. De esa manera compraréis una única tandada de dulces y se repartirán en los tres días. No habrá sobras y por lo tanto no te los comerás. Para acabar el año, pues es un poquito lo mismo que 24, 25 y 26. La ingesta previa, hazla, asegúrala. La ingesta del mediodía, ligerita. Y, por supuesto, celebra noche vieja, bebe la capa de cava que tengas que beber. Pero siempre podemos ajustar un poco la cantidad. Me doy cinco gin tonics, me tomo uno o me tomo dos. ¿Vale? La cuestión es reducir, ajustar la cantidad y comer de forma consciente. Ahora ya sabes el por qué y cómo evitarlo. Solo tienes que llevarlo a la práctica. Recuerda que puedes visitar comiendocomaria.com donde vas a encontrar esa oferta de cursos y la consulta online especializada en la pre-peso. Si necesitas ayuda con tus navidades, siempre puedes recurrir a mí. Nada más, hasta el próximo vídeo, un beso muy fuerte y adiós. ¡Gracias!